1, 1, 1, 1, 1. Que tal everybody ha llegado lejos, Bidibidibamba mi amor. Todo el mundo va bailando rico a este ritmo, Colombia y México lindo y querido, Yo soy Leon Cruzado te lo digo, Don't you wanna listen friend? Bidibidibamba, bidibidibamba, Cada vez, every time, every time, cada vez, cada vez, every time que la veo pasar Me da una locura que no sé qué my friend, no Mi corazón se estremece, me palpita sencillamente, no, no lo puedo controlar No, no, no Si se emociona, ya no razona No me puedo controlar Si se emociona, ya no razona Y me piensa, a cantar así Me encanta así, así Bidi Bidi Bamba Bidi Bamba Bidi 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 Bamba Bidi Bamba Bidi Bamba Bidi Bamba Bidi Bamba Bidi Bamba